Es algo que son situaciones que han sido, si usted revisa con antelación los eventos donde ha habido alguna ejecución, algún ataque hacia alguna persona, como reacción de manera inmediata ha habido colocación de este tipo de cosas, donde se hacen manifiestos de un grupo contra el otro, o que se hacen saber que tu incursión tiene este resultado. Entonces, sí no le puedo decir que pueda descontrolarse. Yo le hablo del tema de seguridad pública, estamos trabajando a diario en beneficio de ella, y bueno, las investigaciones que puedan ya tener otras autoridades, pues ya en su momento podrían darse a conocer. ¿Este no ha recibido amenazas? No, hasta este momento no. He estado trabajando totalmente en el tema de la seguridad pública, y bueno, si se diera un caso así, pues lo pudiera yo ventilar, pero no. Afortunadamente estamos trabajando en beneficio de la seguridad y pues así seguiremos hasta el último momento. Bueno, en el tema de los elementos no ha habido uno que se acerque conmigo y me diga que ha tenido alguna situación, alguna incursión de alguien hacia su persona. Lo que sí se puede apreciar que en los contenidos que llevaban algunas, que bueno, ya para muchos son del dominio público, pues es el que entre grupos rivales o antagónicos estén ellos lanzando algún tipo de consignas. En ese sentido, pues nosotros estaremos pendientes en lo que respecta a la seguridad pública, en lo que está pasando, lamentable la pérdida de la vida de dos personas, independiente de las actividades que puedan tener o no, pues es lamentable que haya habido esa premeditación, que ya lo llevaban con esa consigna y pues con el resultado que tenemos hasta este momento.